En el mes de diciembre siempre hay un pequeño incremento, yo creo que estamos hablando como del 30% arriba de las matadas normales, las fiestas navideñas, fin de año, todo se conjunta para que estos sacrificios se incrementen. Esperemos terminar el año con bien y como te digo se ha incrementado un poquito más el sacrificio, esperemos que siga así y para tener el 2017 todavía más, ojalá se siga incrementando más, como te digo por los precios tanto en Estados Unidos como en México, que en Estados Unidos bajó el ganado, entonces mucho ganado se está quedando aquí en la región en las engordas nacionales. Están viniendo los ganaderos y los introductores de aquí de la región, ya que el mercado es muy extenso aquí, todos se les antojan comer o cenar este tipo de manjares, y los cerdos, que es muy común aquí en la región también, los tamales, el pozol y todo eso, entonces en diciembre esperamos que ya para este año nuevo se siga incrementando más.